Al que Life y el PSG le han respondido a Mbappé, durísimo, durísimo, después de que Mbappé dijo esto, vamos a ver este video. Hay siempre esta reconciliación respecto al coach, respecto al director deportivo. ¿Cómo se cambia el discurso de un día para otro? Solo por el dinerito o el interés, el interés de caer bien, obviamente de caer bien. Y de más o menos dar a explicaciones de por qué se burló de tanto tiempo del Real Madrid, porque seas el Madrid o no, tienes que estar claro. O sea, no muchos madridistas están contentos con el fichaje de Mbappé por todo lo que les hizo pasar, por todos los desplantes que este jugador tuvo con el Real Madrid. Pero bueno, la gran mayoría están contentos, pero como decía, esto es como para buscar de delivianar las perezas con esos madridistas que no están tan contentos por todos los desplantes que le hizo Mbappé. Y bueno, dio a conocer esto, prácticamente entrando en un conflicto directo con el PSG. Y bueno, el PSG le ha respondido, obviamente, al jugador. No tiene absolutamente ninguna clase, señalan desde fuentes cercanas al club galo en declaraciones a AFP. Y bueno, el Real Madrid, nosotros los culés, obviamente, estamos cabizbajos por este fichaje que hizo el Real Madrid, porque Mbappé es una estrella mundial, es un jugador increíble. Pero estas son cosas que pueden traer conflicto, porque así como habló y mordió la mano que le dio tantos años de comer, que le pagaba esos sueldazos tan increíbles, puede morder la mano del Real Madrid. Así mismo, si el Real Madrid no hace lo que él quiere, si el Real Madrid no hace las cosas como él lo pida, ustedes saben que puede haber conflicto allí. Porque bueno, ahora Vinicius, Bellingham están totalmente apagados, incluso Rodrigo ni se diga, por el fichaje de Mbappé que va a ser la nueva estrella. Así que bueno, vamos a ver cómo se gestiona esto en el Real Madrid. Y bueno, lo que está haciendo Mbappé está dejando muy claro que hay que tener mucho cuidado, bueno, ustedes madridistas tienen que tener mucho cuidado con el señor Mbappé, porque la cosa no puede salir tan bien como ustedes piensan que va a salir con este fichaje. ¿Qué opinan ustedes de esto, fanáticos del fútbol? No olviden compartir, dejar su like y suscribirse para más noticias del mejor fútbol.